Hola a todos, soy Daniel Kaze y bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Y en esta ocasión he decidido jugar... ¿Cómo se llamaba este juego? Ah sí, Minimax Teeniverse. Que ustedes dirán, ustedes dirán, ¿qué pecs con este juego? ¿Qué pasa Kaze? Que algunos los he traído a este stream diciendo, hay furros, bueno. A los furros atraen. Y pues eso, ¿de qué trata Minimax Teeniverse? Y dice Sakuraina, señor barbas, si es que me he dejado crecer. Tengo que rasurarme, no me gusta tener mucho barba. Y bueno, ¿de qué trata Minimax Teeniverse? Básicamente se trata de un juego Tower Defense. ¿Cómo es el término? ¿El término? ¿Término? O sea, no me viene el término en este momento. Es como un Tower Defense con héroes y competitivo. Es muy, muy bueno, siendo sincero. Y pues yo ya elegí mi facción. Que puedes tener las dos facciones en como que en diferentes perfiles, por decirlo así. Y la facción que elegí son los Creaea. Que básicamente es un conglomerado de furros muy poderosos. Y también están los genéricos caballeros magos y todos de fantasía. Pero, ¿sí escuchan? ¿Sí escuchan? Voy a alzarle el volumen a esta madre. Escuchen, escuchen. Escuchen, escuchen esa música. O sea, yo, yo adoro. Adoré a esta raza. Yo yo así puse, ay, ay, no manches la musiquita. Entonces estaba ahí y yo dije, pues a huevo. A huevo. Que voy por los furros. Y eso. Y bueno, como dije, este es un Tower Defense. Vamos, ya he jugado algunas. Pero quiero mostrarles desde el inicio, por decirlo así. Así que veamos. Ah, quiero leer el mensaje de una de mis seguidoras. La, a ver, no te veo la barda. Ah, ya, de una de mis seguidoras. Que le digo, comenta nomás en Twitch. En Twitch, no te preocupes. Dice Leslie Bautista, que es una excelente ilustradora. En serio, es súper genial ella. Le encanta a My Hero Academia. Pero bueno, ella me puso un mensaje que Leslie tengo que leerlo. Lo siento. Pero dice, los furros ganan mucho dinero. Son la élite de ricos en la sociedad de los artistas. Eso es verdad. Yo he ganado mucho dinerito con comisiones furras. Que no lo crean. Es el dinero. Es el dinero. Y también dice, eh, yo no te veo barba. Maldita sea, veo borroso. No te preocupes. Les puedes aumentar la calidad del video, pero como tú quieras. Así que, gente. Creo que podríamos empezar. Que ya hay unos 5 o 6 que están viendo el stream. A mí me parecen insuficientes. Geabook. Ah, no. Este no es el que quiero ver. Ah, sí. Te recomiendo hasta builds. Vamos, vamos a hacer el tutorial. Yo no lo hice. Porque ya había jugado el beta de este juego. Entonces, pero igualmente, vamos a jugarlo. Y eso. Básicamente eres como un dios todopoderoso. Y aquí tenemos a nuestra, a nuestra, a la, a la waifu de este juego, por decirlo así. Sí. ¡Rápido! Necesito rule 34 de la waifu. Lo siento. Lo siento mucho. Pero, pero, debe haber. Ah, sí. Me muevo por la pantalla. Un clásico. Lo que me está indicando en este momento son los diferentes, los héroes. Y cómo puedo comandarlos para que vayan. Y utilicen sus habilidades en ciertos puntos. Básicamente como si fueran los, los héroes de LOL. Esa es mi recomendación básica. Luego, puedo utilizar, con Z me dice. Puedo utilizar una de las skills. ¡Bola de fire! Y eso causa bastante daño a mis miserables enemigos. Ahora, la misión básicamente es que puedo construir más, para que vayan. O puedo construirlos, para que vayan por el túnel de agua. Van a poder obviar mucho de la construcción central y demás. Pero aún así pueden detenerlos muy fácilmente. Porque, puedo poner mis unidades. Principalmente me gusta enviarlas mucho por el río. Pero, mi punto aquí, es que también puedo crear diferentes habilidades como atajos en este caso. A ver, voy a ponerlo aquí. Ah, sí. Puedo con carayones. O sea, imagínense este juego como si fuera un tablero. En el cual los muñequitos están vivos. Ah, sí. Para darles... Defensa. Debo ir destruyendo las torres, pero lo principal... Espera, ¿qué pedo? Espera, acabo de encontrar... Ah, eso es muy curioso. Ah, la... La waifu. ¿En serio? Debe haber rule 34 de esta... De esta bella señora. Es... Es... Ah, me estoy dando cuenta que en sus lentes, acá arriba, como que se refleja el escenario general de atrás. Es... Es... Es un detallito coqueto. El señor de las barbas. Vamos, comenten. No, no. No, sin tener miedo. Que ahora ya reconfiguré y toqueteé todo el stream para que puedan cambiarle de calidad sin ningún problema. Así... Pueden verme sin problema. Lo malo de este juego, o bueno, no es lo malo. Técnicamente es que no hay PvE. Entonces, antes había PvP. Y se me hacía muy fácil. Pero... Ahora solo hay PvP. Y pues... Ahí está. Así que vamos a pegarnos una batalla. A ver, ¿a quién elegimos? ¡A Murak! He estado jugando con... ¡Fainuk! Es... Es demasiado. Puedo jugar con... Kaya, que es una coneja. Nia, que es una pavorreal. Creo... Creo que voy a bajarle un poquito el volumencito. Muy bien. Creo... Creo que voy... Voy a jugar con... ¡Fainuk! Porque me... Me ha servido muchísimo. Aquí tengo las habilidades. Eh... ¡Mivano! Que es una mano... Cuando utilizo habilidades... Sale la manito. La manito mágica. Pero... Pero vamos a jugarla... Así. Vamos a buscar... La última vez me enfrenté a un coreano. Porque hay... Hay muchos coreanos en este juego. Ah, esta vez ya no es un coreano. Mira tú. La vida. Y todos eligen a la... A los furros. Cada uno tiene habilidades especiales. Tiene bufos. Por ejemplo, los furros tienen bufos en la noche. Mientras que... Los humanos tienen bufos en el día. Así que bueno. Voy a enviar... Me gusta siempre enviar ejércitos así bien... Todo... Todo... Todo pendejos. O sea, me gusta... Yo... Yo desde... Desde que jugaba StarCraft con los Zergs era... A ver... ¡A huevo! Que hay que agarrar lo más... Lo... Lo... ¿Cómo es? Lo más... Ahí, ahí sale la mano. Y gele un poquito. Ah, chole. Este pedazo de... Chale, 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 chole. ¡Ja! Voy a seguirle. Ya me destruyeron a mi héroe. ¡Y él sigue con su héroe completo! ¡Qué hijo de... Su digimadre! Eh, bravo. Me congeló. Debo esperar. ¡Ja! Debería invocar... Ah, sí, no puse cocodrilos. Demonios. Voy a ponerlo más acá Para salvarlo aunque sea un poquito Ok, este vato está tosco No es asiático Pero me está partiendo la digimadre Ah, qué estúpida posición No, ¿por qué puse los de asedio? O sea, me están haciendo ultra pedazos Aquí estos perros ¿Qué está pasando? O sea, me van a matar la digimadre Porque ya están subiendo Los cínicos estos Voy a mandar un ejército de pequeñines Mierda, 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 mierda Chale, chale Ah, mierda Mala, mala decisión Bueno, por abajo también están dándole Chale Es en stream Qué raro Qué raro que no les sale la notificación Dicen Ajá, cúranse perros Y ahora Burbujita Ahora creo que viene muerte súbita Si no estoy mal Bufos, bufos No sé si estoy ganando Estoy perdiendo Pero espero No estar perdiendo Ya está Voy, voy a ganar Y Luna Y Luna pletía y dice Oh my gosh Qué guapo Muchas gracias Señorita Ah, gané Ay Ah Uf Yo dije No iba a ganar Me metió Harto miedo Dice Jorge Noventaichi Dice Hola ¿Qué hace? Hola Jorge Bueno eso Luna pletía y dice Oh my gosh Qué guapo Muchas gracias Y debo poner mi postura O sea Cada vez que te veo Digo Anda la postura Listo Me sirvió Podría meter Cocodrilos Pero son muy tanques Creo que estos de aquí Me sirvieron mucho más Los No me acuerdo Como Había Había una forma De Eso De visualizarlos Estos tiguecitos Están piolas Ah Me encantan estos Que son básicamente Atacantes Rápidos Estos de aquí Como les digo A mí me encanta Mandar así Oleada Tras oleada Y que 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 los antiguos dioses Se encarguen de lo demás Vamos a comprarnos Un skin A ver Tengo Tengo la pata De De Señora cerdita Tengo una pata De dragón Tengo Un cristalcito Mágico Tengo Ah Que perros Ah Ah Dice Un directo Chido Para gente Chida Dice Jorge Ah Muchas Gracias Y luego la platina Dice Bienvenidos A chidotopia Ah Muchas gracias Voy a comprarme Esta skin Así A la chingada Ah Aquí está La nueva waifu Del juego Y en serio Adoro Adoro tanto La canción Podría Estar bailando Mucho Esta Si Quiero 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 este Quiero este Que más podría Conseguir No creo que pueda Conseguir Más guerreros Máximo De guerreros Podría Mejorarlos Creo que No Antes Se podía Mejorarlos Que más Podría Ser Podría Probar La otra Raza Pero Sinceramente Estoy mejor Con los Furros Además El título Habla Sobre Furros Así que Ahí me Quedo Voy a Darle Otra Ahí voy Dan No se Escucha La música Del juego Ah Voy a Aumentarle Ahí debe 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 Escucharse Por ahí Le voy a Dejar No sé Díganme Si se Escucha Bien El audio Del juego Y Mi voz Ok Ah Reagresivo El vato Empiezan Y Y bien Empieza Y ya Está Atacando El vato Pasen Muchachos No Tiene Cocodridris Eso va a ser Un grave Problema Para el Así Rayos Ah Si le Llegó Al Héroe Díganme Si se Escucha Bien Y el Juego O no Todavía Necesito Tanques Porque Mira Están Destruyendo Sin Problema El A F Eso Más Acá Perro Debería Estar Mandando Unidades El Vato Este Debe Invocar A los Más Fuertes Dice Se Escucha Muy Bien Si Perfecto Se Escucha Muy Bien Gracias Jorge Ay No Mala 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 Decisión Casi Eso Que no Pasen Estos Hijos De su Electrificante Madre Voy a ahorrar Para Mantener Unos Tanquecitos Y Bola De Fuego Perros Perfecto Ah Que Perro Mira Tú Ya 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 está Por caer Esta torre De acá De él Rápido Vamos 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 No Necesito Algo Más Fuertecito Que cargue A 20 De comida Y mando A los Vatos Eso Eso Más Fuertecitos Están Bajando Los Simios Por acá Les Debo Tener Mucho Cuidado ¿Eh? ¿Sin Bien? No Aparecen Ah Era De Dejar En 22 Mierda Mierda Los De acá Me he Olvidado Completamente Yo También Tengo Burbujita Perros Curita También Electricidad Y Pola De Fuego O sea Re 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 Sabroso Vamos 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 Ah Que me Come La Ahí Ahí Vienen Los Tigues Toc I Toc 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 ¡Ah! Me da mucha risa cómo se va el espíritu del árbol ¡Vámonos con todo! ¡Chingao, chingao, chingao! Debo quitarlo de aquí ¡No! ¡Ya le di una orden! ¡No puedo moverlo! ¡Vamos! ¡Ja, ja! ¡Gané! ¡Ah! ¡Uf! Dice Luna Plateada Este juego se ve muy bien Kawaii Sí, sí, es muy, muy kawaii ¡Ah! ¡Ah! ¡Level 4, perros! Vamos, vamos a probar ahora Con otro héroe Esta es como una Una A ver, esta Es como una especie de asesina Muy maquillada El gato genérico Berserker Y la pajarraca Es arquera, de seguro Es arquera Y se mueve muy sabroso ¡Hazlo manches! Escuchen, escuchen ese juego Digo, ese, ese, ese Esa music Señores, la, la, la música Podría jugar con los otros Perdón, es que es, es la música Que me envuelve Me absorbe Vamos, vamos a probar a los otros Y ahí con esta Y ahí con esta me voy a Llamar Caso de Daniel ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esos son los dos nicknames Que utilizo comúnmente ¡Oh! ¡Hala, waifu! Pero, pero, pero Ya, eh, me enseñaste Cómo jugar con unos Y con los otros Sí, sí, vamos a quitar El tutorial Ah, mira, ah, mira tú Es como que A ver, tenemos al típico Casachamucos A la caballera genérica Y a la maga genérica ¡Oh! Ok, esta, esta maga Me parece súper genial No tiene un bracito Pero tiene un bracito mágico Ok, se ve, se ve súper genial Este juego tiene unos diseños Tan geniales Una chingada madre O sea, es Es demasiado Es demasiado este juego Este Ah, Minimax Teeniverse Le das demasiado al mundo Y el mundo no te da mucho A ver Vamos con estos vatos genéricos Pero a mí me gusta llevar Unos ligeros ¡Qué pedo! ¡Son pinches monjas barbudas! ¿Qué hacen? ¡Gelean! Ah, pinches monjas barbudas A ver, ¿y esta? ¡Ah, no manches! Son pinches Pinches berserkers ¿Cómo se llaman estas? ¿Cómo se llaman las que cantan? ¡Ah, Dios! Este juego tiene diseños muy Muy geniales Bomberos Se mueven todos Muy sabroso Por decirlo así Pero voy a llevar este ¡Oh, paladine! Ah, esto es gelea, güey Creo que me llevo A la de asedio Creo que me voy a llevar Estos dos grandes Creo que ahí sería perfecto Y que mi duda está Llevar cuatro de estos Creo que podría serlo Y como soy un pinche Pinche ¡Ah, la mano peluda, perro! ¡La mano peluda! ¡Ah, ese meme tan viejo de internet! Me voy a comprar la La mano de De dragoncito ¿Por qué? ¿Por qué no? Listo Pero la mano de dragoncito Ahí está Listo Y vamos con la maga kawaii A ver qué tal nos va Dice ¡Coristas! No, no, no son coristas Las que Las que cantan, güey No, no son coristas ¡Ah! El territorio del orto Perdón, lo siento A ver Creo que podría ir Con esta Con esta Y con esta Y con esta Que defienda así Desde el centro Y luego enviaré Unas poquitas por el lado Para que se mantenga Así bien Ya que la batalla Empiece a la chingada Debe esperar Para enviar A los demás guardas Porque miren Un disparo Y ya Las violan Así que ¿Para qué? ¿Puedo esperarme Para el cinturión También? Para la Bufitas Bufitas perro Bufitas perro No, no, no Tengo que sacarte No, no, no La mataron Memonias No, 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 no Y aquí Y aquí A la pata Y aquí Ah, ya resucitó mi maguita. Voy a esperar a tener unos 32 de vida. Mi espalda está lista. Solo déjame un objetivo para flotar. ¡Vamos, chicos! ¡Guau, guau! Ah, perros. O sea, el paladín este está cabrón. ¿Qué más dicen? ¿Sopranos? No, ese es otro término. No me estoy invocando para abajo. Eso es raro. Ok, estos paladines están cabrones. Me voy a necesitar ahorita más... No, no son sopranos, Luna. ¿Cantantes de iglesia? Tampoco. ¿Hippies cantores? No, tampoco. No, no. ¿Cómo se llaman? Sinceramente estoy ultra perdido. Él también me va a destruir mis cositas. Nooo. Nooo. One down. Un wow. Un tout. Tampoco. Feels win good. Chale chole, ¿para qué me la mataron a mi brujita? Ok, los paladines sí están bastante tanquesitos, pero creo que me van a ganar en esta. Ahora es la oportunidad. Mi espalda está lista, solo dame un objetivo para lanzar. Sol, fuego, explosión, Kodema. Voy a entrar de nuevo con unos treinta y dos. Mi espalda está lista, solo dame un objetivo para lanzar. Es raro, no está invocando por debajo, eso me tiene nervioso. Es raro, fuego, explosión, Kodema. ¿Podrías darme una mano, por favor? Kodema, la torre. ¡Vamos, hermanos! ¡Wap-Wap! Es muerta súbita. ¡Bufitos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Agustos! ¡Gracias! 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 No lo voy a obligar a que tenga que poner un pasadizo. 32 y vuelvo a poner, creo que sería, ok, ya me está. Esto se está volviendo pesado, muy pesado, serafines, no, no son serafines, las gorditas que cantan, las cantantes de ópera, eso, no me acordaba, pero esos son cantantes de ópera. Ok, estos paladines están demasiado morales. Ok, estos paladines están muy bien. ¿El 3? Sí, ¿eh? ¡Ah, le gané! Las gorditas que cantan, sí, pero eran de ópera. ¡Ah! ¡Ay, güey! ¡Bien! Pero voy a regresar con los burros. Me siento más... Más cómodo con los... O sea... ¡Esa! ¡Ah! ¿Puedo...? O sea... O sea, es... No sé, me da suaj... Me da swing... Estos... Estos batos. Vamos otra con los burros. Pero esta vez vamos a jugar con... Sí, con Nia. Vamos a jugar. ¡Juego con la Nia! ¡Ah! Y muchas gracias a todos ustedes, bellos espectadores, por estar aquí viéndome disfrutar de este jueguito. Ah, agüita. Agua de ovo. ¡Ah! Un cepillo de dientes. Está tardando en contrapartida. Ah, ahí está. ¡Ah! ¡Dios! ¡Es un coreano! Esto va a estar feo. Cuando es un coreano, no me gusta la idea de batallar contra un... Señor coreano, ¿por qué? ¡Me intimidan, güey! ¿Qué puedo decir? Me intimidan. ¡Veintidós! ¡Veintidós! ¡Esperaré hasta... Ah, ¿qué puedo esperar? Ah, no debí meterme ahí. ¡Ah, regresa! Mira tú. Lo siento muchachita, pero te tendré que poner acá. ¡Ah! Espera, ¿por qué no regresó? ¡Ah, maldita sea! O sea, la no, no debí. Necesito tanquecitos. ¡Ah! Lavineros son fuertes. Creo que esperaré el 30 para poder defenderme. ¡Ah! 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 ¡Sí lo mate! Un bufito para los jabalinos. ¡Ah! ¡Chuta! ¡Ay, chuta! A ver, necesito borrar. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué hacían esta? Ataque mágico, no me llevan por la parte de abajo, pues tendré que ahorrar Voy a poner unos tiguesitos, y este, eso Más unidades pequeñas y joditivas El poder de las unidades joditivas, recuerden El poder, tanto power Hay tanto desmadre en este momento Tomen bubujitas, perros Buffitos, buffitos para todos ¡Ja! ¡Gané! ¡Uff! ¡Ah! Bueno, los changos están jugando muy felices Están bailando... ¡Esperen! ¡Son nutrios, ¿no? ¡Ja, ja! ¡Son nutrios! Nuestra pájara ¿El término es pájara? Y aquí está ahí, harto el... ¿Está bueno el rave? Mi oportunidad era justamente ganar en la noche Porque mis personajes tienen un buffo justamente en la noche Y eso es lo interesante Pero bueno, creo que... Creo que ya podría terminar este... 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 Este streamo Ah, el quest Eso, denme, denme Deben Ajá A los... De los parches Ya tengo todos, así que... O hay más Pero bueno ¡Ah! ¡Las manos! ¡Ah! ¡Qué malo! Hijos de la shinga Special Pero bueno No sé si está... A ver, voy a buscarlo ahora Y con la música A ver, voy a alzarlo un poquito O sea, es el swag de... A ver, déjenme ver Página de la tienda Por cierto Gracias a los creadores de Minimax Teeniverse O sea A... All Blue Inc Muchas gracias Y a K-Mailer Que ellos me dieron la K de este juego ¡Wow! Es... Es free to play Dice... A... 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 Dice... Ah, sí Leslie dejó unos mensajes Dijo Quiero agua Que estoy Que me derrito de calor Y dice Si tan solo carito Me regalara un hongo Como el tuyo Ah, sí Ella me regaló este honguito Que te va haciendo Es cosita bonita Me encanta este honguito Es... Es demasiado A ver Les voy a pasar A ver Max Teeniverse Aquí está en Steam En Steam En Steam Está Les voy a dejar el link Eso Ahí les voy a dejar El link De Steam Es un free to play Así que pueden ir a jugarlo Y está en acceso anticipado Es... Se esperan cosas Muy, muy interesantes Yo espero de este juego Así que... Ahí está Ustedes ya saben Dice... ¿Dónde les salió? Ah, no, no El no por Es que yo tengo unos amigos Que me pasan muchas cosas No por Es que... Dice Coco guagua Coco guagua Coco Coco guagua Ah, sí Me acuerdo de esa canción Ah, pero bueno Ahí les dejé el link Búsquenlo Ya saben Como Minimax Teeniverse Me encanta Ese concepto Tan... Tan bonito Tan... Tan... Tan curioso Tan... Ah, no me sale Builds recomendadas Porque tiene un video De intro Que me olvidé De grabar Que bueno Es bastante bonito Pero no lo encuentro Que es... Los videos Normalmente Se los... ¿Eh? Prólogo Comic View Ah, aquí está Es básicamente Ahora sí La historia básicamente Es de un niño Ah, yo tengo unos juguetes Que bueno Vengo a... A vender Porque mis viejos Están todos aburridos Y pendejos Entonces Se le cae una... Una cosita Y encuentra Un... Un coso pequeñito Así todo adorable Todo mágico Y entra un mundo De color Y maravillas Y todo Y ahí ve Este... 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 Este submundo Miniatura Por decirlo así En resumen Creo que básicamente Es eso Es un niño Que entró Y bueno Ahora deben Y... Esa es la manito La manito Que aparece en el juego Es justamente La del... La del nene Y tú eres el nene Güey Que... Este... Este es bonito El juego Eh... Los... Los Kraytongos Pero bueno Mucho... Mucho Kraytongos ¿Eh? Tiene... ¡Tiene español! ¡Está en español! ¡Ah! ¡Mira tú! Pero bueno eso ¡Está en español! ¡Está en español! Ah... Dice... ¡Ah! Yo soy la nene Dice luna A... 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 El... El ritmo A... ¡Es que... ¡Ah! Este juego Tiene muy buena música Incluso la otra También es espiolas La de... ¿Cómo es? Pero bueno Creo que... Creo que ya Debería terminar Este stream Porque la cosa Se está poniendo Sabrosa Perdón Pero bueno Eso Muchas gracias Por haber estado En este stream Ya saben Si les gusta este juego Está totalmente gratis En Steam Ya les dejé el link Les vuelvo a dejar Por aquí la duda Ya saben Búsquenlo Como Minimax Teeniverse Así que Ya saben ustedes Gente hermosa Y maravillosa Así que bueno Gente 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 En serio Muchísimas Muchísimas gracias A esos Que quedaron Unos 6 espectadores Pero Los adoro Gracias Gracias a ustedes Adorables Y geniales 6 espectadores Es que yo Estoy haciendo Este stream Y Me siento Me siento Una caja de juguetes Lleno de furros Me siento Me siento muy genial Así que Bueno Ya saben Ya saben Aquí se despide Daniel Kaze Nos vemos